muy buenas tardes, buenas noches olvidaba que hay un nuevo video de Frank buscarlo ahorita en el blog esta un poco cañon disculpen vamos a verlo, es corto muy buenas, que descanses o dark sideo que tengas muy buenas noches y salud antes que nada bueno para continuar vamos a ver el nuevo video de Frank y 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 que esta atrocidad siga perdón que esta atrocidad ya no siga siendo impune y para llorar y y y hay que ver la manera en que no nos autorrepresentemos porque como lo veo Bueno, con los partidos que hay actualmente es imposible Que seamos representados Hay que seguir exigiendo justicia para que los responsables de este crimen Tanto intelectuales como materiales Están encerrados Bueno, también hay un nuevo video de Anonymous Vamos a verlo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El inicio de la O, desobediencia Y el éxito de la misión depende de que todos colaboremos y nos comprometamos con las tareas Esto que vamos a hacer ya se ha realizado en otros países como Islandia, Chile, Portugal y también en México Estos poderes que parecen grandes en realidad son débiles Pues deben sostenerse en pilares de miedo y mentiras que cuesta mucho mantener El enorme poderío que tienen es en realidad su principal desventaja El camino de la violencia es lo que los alimenta Obligarlos a renunciar también los alimenta Pues eso los legítima ante la comunidad internacional Esta operación de 30 días estará enfocada en quitarle esos pilares y mutarlos así En lugar de enfrentarlos con armas y obligarlos a renunciar Ellos caerán por inanición pues no tendrán ningún apoyo Serán ilegítimos y todo aquello que los sostiene, esas enormes redes pasarán a nuestro lado Es fácil ¿Cómo? Contando la verdad de lo que pasa en el país a través de las redes sociales Desobedeciendo y explicando a la gente que vive con miedo que en realidad ellos tienen el poder La razón por la cual quieren censurar las redes sociales Por lo que invierten millones y millones en crear una imagen es porque quieren evitar que se filtre la verdad al mundo Pero gracias a internet y el apoyo de la comunidad internacional es que lograremos la libertad Nuestra estrategia será similar a la que usaron en Chile en los 80's para derrocar a Pinochet Similar a la que se usó para obligar a renunciar a Porfirio Díaz La noche del 31 de mayo a las 8 pm empezaremos a duitear los siguientes mensajes Para lograrlo lo haremos a través de una estrategia Programaremos 30 tweets con el hashtag México SOS para convertirlo en TT al instante Con los principales datos que muestran la realidad de México Explicando por qué vamos a desobedecer y cambiar de gobierno Y el por qué convocamos al plebiscito revocatorio Nuestro objetivo el primer día será posicionarlo como TT mundial Con eso bastará para llamar la atención del mundo Y luego el reto será mantenerlo durante 5 días como TT nacional Hasta llegar al aniversario de la tragedia en la guardería ABC El objetivo es posicionar ese llamado de ayuda internacional Periodistas y bloggers Difundan y traduzcan los vídeos, reportajes, notas y todo aquello que demuestre y refuerce lo que contamos en esta operación Protestas en calles Noche del 31 de mayo Papel Storm, colgado de mantas, pintas en paredes anunciando la obdesobediencia 1 de junio Ciudad de México del Ángel a los Pinos 4 de junio Vigilia en el Ángel de la Independencia Y marcha el 5 de junio en busca de justicia por la guardería ABC 15, 30 de junio Realización del plebiscito fundamentado en el artículo 39 1 de junio Media marcha nacional en todas las plazas principales del país Para dar a conocer los resultados del plebiscito Donde usando nuestros derechos constituiremos un nuevo gobierno Dirán que somos ambiciosos y que debemos ser realistas Pero esta pesadilla que vive México desde los noventas no puede esperar Por los estudiantes del 68 Por los desaparecidos de los 70s y 80s Por los 100.000 muertos de Calderón Por aguas blancas Por los que perdieron todo en las crisis económicas Que hicieron inmensamente ricos a unos cuantos Por los millones que se van cada año al extranjero Por el futuro Porque nos merecemos algo mejor Democracia, paz, trabajo y libertad Somos Anonymous Somos Legión No perdonamos No olvidamos No nos esperen Porque ya estamos aquí Disculpen Bueno, aunque fue algo tarde De pasar este video Hay que seguir este asunto de la optia de sobediencia Si ya ha concluido O si Continúa Hay que seguir este asunto Para mostrarles a estos Desgraciados Que decirles Ya basta Déjenos Muy bien Vamos Un pequeño corte Muy buenas tardes Buenas noches Continúo con este y otros temas Salud